Hola, pues muchas gracias por estar aquí. Pues yo les voy a hablar un poco de esta relación que existe entre UX y SEO. Y bueno, como buen ingeniero, mi presentación está muy aterrizada en números. No se asusten, no son tantos números, pero sí son cifras muy importantes que todos debemos de conocer. El nombre de la presentación es SEO Loves UX. Y ahorita les voy a explicar por qué. Básicamente SEO trata todo de UX. Entonces, SEO se encarga de darle más visibilidad a nuestros contenidos. ¿Para qué? Para traer tráfico calificado a nuestro sitio. Obviamente con ese tráfico calificado nosotros podemos tener más conversiones. Y esas conversiones también al final nos ayudan o están orientadas también a mejorar la experiencia. Aquí les pongo un breve gráfico de cómo es que estructuro más o menos una estrategia de SEO. En la base está toda la parte de Keyword Research y contenido, que es básica. Es como fundamental en cualquier estrategia. Después sigue toda la parte de la arquitectura del sitio y los elementos de cada página. Con esto me refiero al código, a cómo está programado, a los metatags, a la URL. Todos esos elementos que son como los que la mayoría de las personas conocen en términos de SEO. Arriba de eso encontramos toda la parte de usabilidad y diseño. Algo muy importante y fundamental es que tu sitio siempre sea responsivo, sobre todo para sitios móviles. Hace muchos años cuando empecé, recuerdo que básicamente SEO se basaba en el contenido que hacías, los metatags y listo. O sea, quizás unos cuantos links y con eso ya te posicionabas. Google ha ido evolucionando su algoritmo de una forma impresionante, tomando cada vez más variables. Actualmente son más de 200 variables las que contempla Google para posicionar un sitio en sus primeros lugares. Entonces, sí es importante que dentro de esas 200 variables entren todos estos elementos que estoy poniendo en el gráfico. Después de la usabilidad viene toda la parte de los links, que sigue siendo relevante desde el principio. ¿Cuántos sitios hacen referencia a mi contenido y a mi sitio? Eso nos da como puntos extras para podernos posicionar. Y todo eso, obviamente debe de venir englobado dentro de un ambiente, un ecosistema que se pueda medir, que se pueda optimizar. De otra forma, no sabemos si está funcionando o no. Bueno, aquí dentro de esa parte de la arquitectura y del performance del sitio, el tiempo de carga es algo muy importante. Aquí yo les quiero compartir algo de algunas gráficas, algunas cifras que son muy relevantes. Por cada segundo adicional que tarda un sitio en cargar, pasa esto. Tenemos 11% menos page views. Tenemos 16% menos de satisfacción en los usuarios. Es decir, nuestros usuarios son más infelices visitando nuestro sitio, cada que tarda un segundo más en cargar. Y por último, tenemos menos 7% de conversiones. Este es el impacto que tiene un segundo en cada sitio. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta este elemento. Al final, puede ser porque las imágenes están muy pesadas, porque la programación también está muy robusta. Hay demasiadas hojas de estilo, hay muchas llamadas a JavaScript. Incluso la configuración del servidor también puede ser que no esté correctamente hecha. Entonces, todos estos elementos van sumando y van haciendo que nuestro sitio sea más lento. Y por lo tanto, van afectando la experiencia de los usuarios. Google toma muy en cuenta que un sitio que posiciona en sus primeros lugares, tenga un buen tiempo de carga, que sea rápido. Entonces, esta fuente es de Crazy Egg, de Estados Unidos. Son cifras de este año, prácticamente las liberaron en mayo. Entonces, son prácticamente nuevas. Este es otro conjunto de cifras que son muy, muy relevantes para mí. Supongo que para todos ustedes. 47% de los visitantes que esperan, esperan que un sitio cargue en dos segundos o menos. Eso es prácticamente instantáneo. Y si ustedes han visitado, que seguramente lo han hecho, infinidad de sitios desde su dispositivo móvil, se dan cuenta de que tardan más de tres o cuatro segundos. Hay sitios que incluso llegan a tardar hasta 15 segundos en cargar. Y 40% de los usuarios abandonará la página si es que tarda tres segundos o más. Esta cifra es para Estados Unidos. Para México, ¿ustedes cuánto creen que sea el porcentaje de personas que abandonan el sitio si tarda más de tres segundos? ¿Más o menos? Es más. 53% de los usuarios, es decir, la mitad de los usuarios en México, que abandonan un sitio, si el sitio tarda más en cargar, más de tres segundos. Entonces, esto es algo muy relevante que debemos de tomar en cuenta a la hora de construir un sitio. Para solucionar esto, pues bueno, hay ciertas tecnologías. En este caso, usé el ejemplo de AMP. AMP es el acrónimo de Accelerated Mobile Pages, que es una iniciativa que inició Google con Twitter hace bastantes años. Y pues lo único que hace es como una versión más liviana de nuestro sitio, que seguramente la han visto cuando hacen alguna búsqueda desde su dispositivo móvil. Aparecen algunos resultados con un trueno pequeño y cuando hacen clic en ese tipo de resultados, carga prácticamente de forma instantánea, no tarda ni un minuto. Son unas versiones muy ligeras de nuestro contenido que nos ayudan bastante y como dan una muy buena experiencia, Google las posiciona mucho más arriba. Entonces, siempre es recomendable, si tenemos contenido, manejarlo con formato también AMP para que se posicione de forma relevante. Y eso nos beneficia obviamente en un 20% más conversiones y duplica el tiempo que pasan nuestros usuarios dentro de nuestro sitio y consumiendo contenido. Entonces, creo que nos ayuda bastante. Sí, sería como importante que lo tomaran en cuenta. Otro punto adicional es la arquitectura del sitio. Al decir arquitectura me refiero a la organización. ¿Cómo está organizada nuestra página internamente? Si pueden ver, del lado izquierdo tenemos ahí un mapa, un mapa de un sitio y todas sus secciones. Si se dan cuenta, no tiene ni pies ni cabeza. No podemos definir cuál es la sección del blog, cuál es la sección de hojas de productos, cuál es la sección de ayuda. Entonces, así como lo vemos nosotros de desastroso, así lo ve Google también. Entonces, ¿cuántas veces no les ha pasado que entran a un sitio y empiezan a hacer clic? Y de pronto ya no saben dónde están parados. No saben si incluso salieron del sitio, porque ya tiene otro look and feel totalmente diferente a la página principal. Entonces, este también es un elemento muy importante que toma en cuenta Google. Si vemos el de lado derecho, es una arquitectura ideal, en la cual podemos ver el home de un lado y clústeres de información o bloques de contenido, donde ya se ven como más organizados, donde ok, está nuestro blog, está la sección de ayuda, las hojas de producto y en fin. O sea, dependiendo de cuántas secciones tengamos, es como lo debemos de organizar. Entonces, este punto también es crucial para una buena estrategia de SEO y obviamente para una buena experiencia de los usuarios. Este es otro ejemplo que también funciona, es otro ejemplo gráfico. Básicamente, el del lado izquierdo, como muchos sitios están distribuidos actualmente, queda el home, prácticamente todas las demás páginas están a la par. No hay ningún nivel de jerarquía. Entonces, esto para Google también influye bastante. Esto significa que una hoja de producto tiene la misma importancia que una landing page, que una hoja de ayuda, que un formulario de contacto. Si en la realidad no es así, o sea, al final una hoja de producto tiene mucho más peso y más importancia quizás que un formulario de contacto. Para eso lo ideal es organizarlo como está del lado derecho, de manera jerárquica, donde tenemos el home, nuestras categorías y debajo de cada categoría tenemos páginas que soportan esas landing pages para darle una mayor organización. Y así, de esta forma, también Google puede entender cómo es que estamos organizando nuestro contenido y cuáles son las páginas importantes que debe de destacar. Por último, la parte de keyword search, que fue en lo que traté de no ahondar tanto porque mis compañeros speakers sabían que iban a tocar mucho ese tema. Pero bueno, la parte de keyword search es básica, es fundamental para una estrategia de CEO. Y pues aquí lo que debemos de tomar en cuenta siempre es el tema de la intención de los usuarios. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuándo lo están buscando? ¿Y cómo lo están buscando? Como Sergio nos dijo, nos mostró hace un momento, una buena herramienta es Google Trends, con la cual podemos ver las tendencias de búsqueda. Y del lado derecho yo estoy mostrando un gráfico de otra herramienta que me gusta bastante, que se llama Answer the Public, en la cual ustedes le insertan una keyword y les da como todo un universo de las búsquedas relacionadas a esa keyword. Entonces con eso ustedes ya pueden saber qué es lo que están buscando relacionado con esa keyword. Después descargan ese listado de palabras y lo pueden ingestar en otra herramienta como podría ser Google Keyword Planner, para saber cuál tiene mayor volumen de búsqueda. Y con eso saber qué es lo que buscan más los usuarios. Ese es parte del proceso que yo hago para saber qué contenidos debemos de escribir. Básicamente hago como una lluvia de ideas, genero este listado y después veo cuáles son los volúmenes de búsqueda, es decir, qué es lo que buscan más y qué es lo que buscan menos. ¿Cómo? También entender la temporalidad. Hay ciertas búsquedas que hacen más sentido, por ejemplo, quizás ahorita si yo busco algo de hot sale, o más bien publico algo de hot sale, que acaba de pasar hace una semana, pues no tendría tanta relevancia, porque eso la gente lo estuvo buscando hace una semana, ahorita ya no. Quizás ahorita están buscando resultados, algo de información post-mortem, por así decirlo, pero ya la gente ya está buscando otras cosas. Entonces no haría tampoco mucho sentido estar buscando o generar algo de contenido que está hablando ahorita del 15 de septiembre, o algo de navidad, porque la gente todavía no lo está buscando. Entonces sí es importante entender cómo estas temporalidades y cómo es que funcionan en las búsquedas de los usuarios. Habiendo visto estas tres partes, la arquitectura, el tiempo de carga y las keywords, me gustaría como mostrarles un caso de éxito en un proyecto en el que estuve trabajando, en el cual apliqué estos tres elementos y de qué forma funcionaron, de forma muy gráfica, para que puedan entender el impacto de estos tres elementos, tanto en UX como en SEO. Si se fijan aquí, esta gráfica es de las visitas que tuvo este sitio. Al principio, pues sí, al parecer iba bien, después cayó, después volvió a subir y después volvió a caer un poco. Normalmente cuando no hay una estrategia implementada, puedes ver estos picos, tanto para arriba y para abajo, estás un poco a la deriva, o sea, no hay un indicador que te esté mostrando estabilidad o crecimiento. Casi siempre sube, baja, sube, baja, y SEO trata justo de frenar eso y demostrar y hacer una tendencia positiva. Ahí, en agosto, empezamos a trabajar la arquitectura del sitio, la organización. Se implementó y en septiembre tuvimos un crecimiento. En septiembre empezamos a generar todas estas versiones de AMP de nuestro contenido, de nuestro blog, y en octubre hubo otro crecimiento, aproximadamente del 13% más o menos. En octubre empezamos a trabajar en contenido nuevo, relevante a la temporalidad. Eso a su vez también nos generó otro crecimiento. Y si se pueden dar cuenta, a partir de agosto ya el crecimiento fue como constante. ¿Vale? Después de esto, digo, el siguiente gráfico que les voy a mostrar es el mismo, nada más que aquí lo partí como por meses para que pudieran... Es igual lo que les decía, en septiembre la arquitectura, luego la versión AMP, el contenido en diciembre por la temporalidad, pues prácticamente medio mes está muerto, entonces cayó un poco. En enero volvió a crecer por las iniciativas que ya traíamos y comenzamos a hacer más keyword research. Hicimos como la definición de todas estas temporalidades que tenía en el año. Y en febrero identificamos una en marzo y en abril. Entonces en febrero comenzamos a escribir, a generar este contenido, anticipándonos a estas búsquedas que iban a tener los usuarios. Las publicamos en febrero y cuando llegó marzo, como sabíamos qué es lo que iba a buscar y cómo lo iban a buscar los usuarios haciendo uso del keyword research, pudimos captar un crecimiento brutal, más del doble de tráfico que tuvimos en febrero. Entonces eso es como muy relevante y todavía en abril creció bastante más. Entonces esta es como la importancia de trabajar estos elementos, más allá de nada más fijarte en el contenido, que sí es muy importante, es la base como vimos en el primer gráfico. Pero si no tienes un buen tiempo de carga o una buena arquitectura, tu contenido al final se va a ver diluido en una estrategia que no va a funcionar y no va a tener el mismo impacto. Entonces sí es necesario trabajar en conjunto distintos elementos, como les acabo de mostrar, para tener este tipo de resultados. De otra forma, quizás hubiera resultado, pero no hubiera tenido el mismo impacto. Entonces a partir de esto, ya teniendo el keyword research y las temporalidades, ya tenemos un calendario, un plan editorial para saber qué es lo que buscan los usuarios, cuándo y anticiparnos a esas búsquedas. Entonces creo que con esto queda un poco claro, o bastante más bien, de cómo es que una estrategia de SEO beneficia la experiencia de los usuarios. Si se fijan, al final lo que hicimos no fue nada más, más que ayudarles en su navegación. Reducimos el tiempo de carga, organizamos el sitio para que fuera fácil de entender y al final les dimos el contenido que querían. Prácticamente SEO y UX buscan lo mismo, que es como hacer feliz al usuario. ¿Algún comentario hasta ahora? Y pues bueno, con esto creo que termino, fue muy breve. Al final lo que quería mostrarles era muy conciso con estas cifras. Y pues bueno, creo que con estas presentaciones y con esta presentación y estos slides podemos concluir que SEO ama UX, porque al final son parte de lo mismo y creo que ese es como el mensaje que se deberían de llevar. Muchas gracias. Gracias.